¿Quién está comiendo por aquí? ¡Buenos días! ¡Buenos días, gordito! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días, gordito! 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 Moment of truth ¿Me quedarán bien los apagados o no? Me quedan bien Pero me he puesto los anteriores A los que estaba llevando Justo la noche antes de volar hice cambio de funda Y doy gracias por no haber tirado estos Que eran los que llevé la semana anterior Porque estoy segura de que esos no me... Solo los llevé unas horas Así que me están bien, no tengo que avisar al dentista Que me da mucha pereza Explicar toda la situación Ver si me podían hacer otra funda En plan porque en mi cabeza no recordaba Si había tirado esta Y por eso yo tenía miedo Porque digo es que no hay manera de que me entre la anterior De hecho he notado que se me han movido los dientes La vista no se ve pero al tocar lengua así O sea al tocar con la lengua así Me he arreglado un poco el pelo Por cierto no soy de un vídeo de España Me cambié el pelo y todo Porque en Granada grabé muy poco Porque no estuvo malito Al final es que grabé muy poco Hice intentos pero grabé muy poco Decidme si queréis que os incluya eso en algún vídeo Y os lo incluyo Eso No he hablado mucho del pelo Pero como estoy cambiada Sobre todo por delante Porque tengo los flequillos más rubios Yo creo que de hecho en la cámara Se me ve más rubia de lo que estoy Yo me miro al espejo y no me veo tanto como en la cámara Ahora voy a Mariviarme un poco Ok ya estoy lista Aquí está la maleta medio abierta Tuvimos que comprar una maleta extra O sea evidentemente porque compramos más cosas Regalos a no Regalos a no también Luego os enseño nuestras compras Mirad lo que asoma por aquí Encontré unas palmeras de chocolate En el corte inglés Veganas Que es que Era imposible que dejase De hecho me gustaría haber comprado más Están tan buenas Me comí una Una y otra Pau ¿no? En España Y antes de irnos en Mallorca O sea fue en Granada Y antes de irnos en Mallorca La volví a coger Por los 10 años Pau me regaló Este álbum de fotos De Cheers Mirad nuestras primeras fotos juntos Como un resumen de estos 10 años Esto es una foto de los 3 juntos De la boda Y bueno Hay muchas cosas Este placement Se lo cogí a Noa en París Me pareció súper monotípico Tienda de souvenirs Para cuando sea más grande Y si no Se lo puedo poner también en la habitación En la pared Pero lo más importante Es que en París Compramos este calendario De adviento vegano No hacía falta irse a París En Mallorca En el volario Navarro Vi veganos también Esos son gusanitos Que mi abuela La había comprado un montón a Noa Y yo siempre me traigo también También me traigo galletitas Porque son súper buenas Tienen aceite de oliva Y aquí normalmente llevan aceite de girasol Otra cosa que compré Fue proteína de guisante texturizada Media Esta es de Carrefour Y mirad Es mucho más chiquitina Que la proteína de soja Texturizada De Mercadona Y es que Tal cual parece La carne picada De la pasta O sea Pau Hice una pasta súper rica Y también nos O sea Decidimos comprar Y no sé Tengo aquí un montón de cosas Pero ahora mismo No es el momento De hacer esta maleta Porque nos tenemos que poner en marcha Ponerme mis botas No haya comido Mientras yo me arreglaba También hemos estado un montón de rato En el ordenador Voy a estrenar este jersey Tan mono de Free People Con mis pantalones Estos que me compré en Zara En España Y este es mi outfit De cumpleaños Tengo que liar el regalo De Lucía Aquí tengo Papeles y cosas Para decorar regalos Y no sé Historias así como de papelería Y esta caja De otro regalo Así que esto es lo que voy a usar Para liarle su librito Ok El regalo Es este libro Que se llama Otto's Snowy Christmas Es súper bonito Mirad quién es la El protagonista En este caso Se llama Otto Pero para nosotros Es Gigi Y es como unos amigos Ayudan A este caso A Gigi A disfrutar de la nieve O sea Es que lo vi Y fue como Mi amiga Claire Puso la invitación Que no querían regalos Pero que si insistíamos Que a Lucía Le gustan mucho Los libros Así que bueno Que me miras así Vienes a ayudar a mamá Voy a liarle El regalito aquí Y se lo voy a meter Después En esta cajita Y también tengo La antropología Hace un montón de tiempo Yo creo que todavía Vivíamos en la casa Mentira De Seattle Un montón de pompones Que daban Cuando unas navidades Para decorar Así que nada Vamos a liar Este regalito ¡Gracias! 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 Santa Claus Cosas de navidad De regados de navidad Y está sacando Todo lo esto Pero bueno Así está entretenido Así ha quedado El regalito Le he puesto Unos pompones Por ahí sueltos Dentro le hemos dedicado El libro Todos Y nada Ahora me toca Recoger Literal que este es De los colores favoritos De Claire Mi amiga Y tenía Y tenía cordón Y papel azul O sea Este es vuestro signo Para guardar Todo lo que Llegue envuelto En papel O sea Yo tengo tipo Incluso de estos Que vienen con los zapatos Así como en tonos neutrales Y luego le pones Cuatro pompones Cuatro cuerdas De estas Y queda todo monísimo Incluso este tipo de cuerda Seguramente mi amiga Que es también muy así Que le gustan las manualidades La guardará Porque Te sirven para otro regalo Literal Cierto No sé si os he dicho Que a Noah También le he comprado El libro Porque como no Le iba a comprar el libro De hecho le voy a poner El nombre Porque lo abres Y pone Este libro pertenece a Y aquí le he puesto A ella Lucía Con una sonrisita Y aquí le he puesto La dedicatoria Y ahora le voy a poner Noah con el chat Y este Que es como Rotulador permanente negro Y no queda como Boli que se hunde Sino No sé Como más limpio La abuela no contesta Y si habéis visto El vídeo anterior Pedimos pizza Noche Bueno Fuimos a recoger pizza A un sitio nuevo En Venice Muy bueno Se llama Amaro Y no pone que es vegana Pero Hola mamá Un minuto Ahora te llamo Un minuto Ahora te llamo Que estoy intentando Comprar una mesa Espera Que me acaba de contestar La mujer Te pregunto por el measurements ¿No? Que es muy larga Si no va a ir ahí ¿Va a ir ahí? A ver Coge el metro No Deja la comida Que eso no es para ti Gordi Me está mareando No me han mandado A la media Dile hola a los abuelos Hola Hola ¿No? No ¿Cómo dices hola? ¿Eh? Dile hola papá Hola Ya nos vamos Acabamos de unir De hablar con mis padres Os voy a enseñar Lo que me voy a llevar He metido en esta bolsa Un par de cosas Y ahí se queda en casa Porque nuestros amigos Tienen dos gatos Y uno de ellos es ciego Pues eso que le da miedo Así que me da mucha penita Ella ya sabía que se quedaba Porque no ha venido a la puerta Como viene siempre Me llevo gusanitos Españoles Para Noa Y para La cumpleañera Y otro bebé Que creo que va a haber La cosa esta Para meter los gusanitos Un pouch De fruta Comida que no se ha comido A mediodía Esto no He cogido la guirnalda Esta Que había en la habitación Que hay en la habitación De Noa Porque mi amiga Me la ha pedido Este abriguito Que por cierto Es de Kiabi Me arrepiento Haberlo comprado 12 meses Porque ya le viene Justillo Pero es súper calentito Así como de borreguito Por fuera Y calentito Por dentro Una monada Tenía que haberle comprado El de 18 Pero bueno 10 de la noche Hemos estado O sea os prometo Que íbamos para Una hora y media Dos horas Porque la pobre Y estaba aquí solita Pero nos hemos quedado Hasta las 8 O sea hemos venido Justo para acostar A Noa Porque hemos estado Muy a gusto Y aparte de estar Muy a gusto Es que creo que Tenemos que aprovechar Cada vez que estamos Con gente Para intentar hacer amigos Y hemos conocido Gente súper interesante Padres Madres Gente sin hijo Creo que Que nos ha ido Súper bien O sea Era un plan Que me hacía ilusión Por el cumpleaños De la niña Y porque me llevo Muy bien con esta madre Por otro lado Me daba pereza Porque era todo El resto Era todo gente nueva Y no sabía Cuántas personas Iba a haber Ni nada Muy guay O sea me ha encantado Y nada Después hemos vuelto Y para el vídeo de mañana O sea no Para el vídeo de mañana No olvidad Para el vlog más número 2 Ese día estaba muy cansada Por el jet lag Que me he puesto mala Con la regla Y así Y era como No grabé mucho Y se me había quedado Un vlog paticorto Como yo lo llamo Entonces os pedí Esta mañana Que me deja así Preguntas En Instagram Estaba grabando Las he estado editando Y ahora ya son Las 10 menos algo Literal Las 10 menos 2 minutos Y no he terminado De editar Pero he decidido Que como he hecho La parte gorda Que voy a parar ya Porque tengo ganas De sentarme en el sofá Y descansar Ahora que veo el libro Les ha encantado el libro Una tradición de Estados Unidos Es que los regalos No se abren Delante de la gente Que te regala ¿Vale? Como que tú das la bolsita O el regalito O hay una zona de regalos Y tú lo pones allí ¿Vale? Es una cosa que creo que Me gusta por un lado Porque no se centra Todo en el regalo ¿No? Como que es algo Que se hace más tarde Y que incluso Puedes dosificar Como padre Por otro lado Es como que La persona que regala Se pierde la cara De ilusión De la otra persona Pero bueno Justo el nuestro Cuando ya se ha empezado Virgente Y no sé qué Estábamos ahí sentaditos Y el mío llevaba los pompones A Lucia Le han llamado la atención Los pompones Ha estado jugando con ellos Como 20 minutos Antes de abrir el regalo Y al final Hemos abierto el regalo Y le ha encantado el libro Y encima Me ha dicho que es su primer libro De navidad Y que era súper especial Que fuese Gigi Me ha hecho mucha ilusión Porque era como el punto Del libro Que fuese Gigi La comida estaba muy rica No sé En general Hemos estado muy a gusto Sé que os prometí Haceros el haul De la maleta Con las cosas de España Pero es que Tengo cero energía Me quiero poner el pijama Me quiero tumbar en la cama Así que Me vais a perdonar Pero como mañana hay vídeo Lo vemos en el vídeo de mañana Literal la maleta está ahí No la he abierto Hemos llegado a casa Me he puesto a grabar A editar No he hecho otra cosa Mañana deshacemos esa maleta junto Y os enseño todo Lo que hemos traído En esa maleta Y en las otras Espero que hayáis disfrutado De este vlog más Dejadme en los comentarios Cuáles son vuestros planes Para diciembre Qué planes tenéis Para la navidad Dejadme en los comentarios Qué más os apetece ver Sé que vienen los vídeos De decoración Tenemos que decorar En la casa de Navidad Urgente Porque ya vamos tarde Nada Aparte de esos vídeos Qué más os apetece ver Os mando un beso súper grande Os doy la gracias Por estar aquí un día más Suscríbete al canal Si no te has suscrito Comparte con gente A la que queréis que le pueda gustar Y nada más Nos vemos muy pronto Mañana En un nuevo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!